José Luis Zurdo Ramírez se enfrentaba contra Edwin el Chapo Rosario. El Chapo dominaba desde los primeros rounds, tirando al Zurdo desde el primer round y una segunda vez en el segundo asalto. El Chapo había ganado la primera pelea en la que se habían encontrado y exponía su título mundial de peso ligero por el CMB en lo que fue considerada como la pelea del año 1984 en San Juan, Puerto Rico. En el tercer round, la fuerza del Zurdo Ramírez parecía darle la vuelta a la tortilla. Cualquiera pudo haber ganado, las derechas del Chapo entraban de forma contundente. Zurdo Ramírez no es un peleador defensivo, pero es fuertísimo y en el cuarto round, su constancia y fortaleza rindieron frutos. La pelea tuvo que ser detenida. Zurdo Ramírez ganaba por knockout técnico a 10 segundos de finalizar el cuarto episodio. La pelea tuvo que ser detenida.